En el año 1965, en la ciudad de Winnipeg, en Canadá, nacieron los gemelos idénticos Bruce y Brian Reimer. Cuando estos tenían 7 meses, empezaron a presentar problemas a la hora de orinar. Se les diagnosticó una fimosis y los médicos recomendaron a los padres que la mejor solución para los gemelos era la circuncisión. En seguida se les practicó esta intervención quirúrgica, pero no todo salió bien. Los médicos utilizaron un cauterizador eléctrico para la intervención y por un fallo en la corriente provocó que se quemara el pene de uno de los niños. Este hecho dejó el miembro de Bruce totalmente chamuscado. Posteriormente, el órgano pasó a un estado necrótico, pudriéndose en pocos días para finalmente desprenderse del cuerpo del pequeño. Estamos hablando del año 1965. Por aquel entonces, el desarrollo de la cirugía de reconstrucción genital se encontraba en una fase muy prematura, lo que le auguraba muy pocas opciones a Bruce. Apenas unos pocos meses después del accidente, los Reimer vieron al doctor John Money en un programa de televisión. Este Mengele de la psicología, supuestamente y por desgracia muy famoso y conocido a nivel mediático, estaba especializado en los cambios de género, entre comillas, y también era profesor en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. John Money tenía una teoría bastante descabellada. Estaba convencido de que la sexualidad genética o biológica podía cambiarse por medio de la educación. Es decir, que la condición natural de una persona, su soporte genético no era determinante, sino que podía ser simplemente invertido mediante una instrucción y un tratamiento determinados. Según él, la identidad del género se educa y puede ser diferente al sexo biológico. Teniendo en cuenta que John Money era, además, un sexólogo con buena reputación, cuyas ideas sobre la superioridad de la influencia ambiental con respecto a la biológica le habían valido un reconocimiento dentro de los círculos ambientalistas del estudio de la psicología, los padres de los gemelos fueron a Baltimore para contarles el caso de su hijo. Cuando éste vio la situación de Bruce Reimer, vio una oportunidad inigualable en el caso, ya que tendría a su disposición un voluntario para hacer toda clase de análisis y experimentos. Además de esto, había otro voluntario de forma involuntaria, por así decirlo, ya que, teniendo en cuenta que Brian era su hermano gemelo y tenían exactamente la misma edad, podría tratarlos a los dos para comparar las diferencias que surgirían según la educación recibida y se podría ver en todo momento las disparidades durante el tratamiento entre la feminización de Bruce y el crecimiento normal de Brian. Money le aconsejó a la familia Reimer que David debía de ser sometido a una operación de construcción de un conducto vaginal artificial y que debía recibir una educación según su nuevo género. Esto significa que Bruce creció educado como una niña. Fue vestido como una niña, jugaba con otras niñas y se le cambió el nombre a Brenda y desde entonces solamente le llamaban Brenda. De esta manera, los preceptos que tenían que cumplir los padres eran muy simples. Bastaba contratar a Brenda como si fuera una niña y nunca jamás mencionarle el asunto de su sexualidad artificial. Nunca contarle la verdad acerca de lo que le pasó cuando tenía apenas unos meses de edad. A pesar de esto, Bruce o Brenda durante su infancia era muy rebelde. Era muy masculina y no lograban persuadirla para que hiciese algo femenino y que tuviese una conducta femenina. Casi no tuvo amigos durante su infancia. Todos se burlaban de ella y la llamaban la mujer cavernícola. Además, odiaba los juguetes para niñas como las muñecas y acostumbraba a arrancarse y rasgar todos los vestidos. Conforme Brenda crecía, los efectos hormonales comenzaron a hacerse visibles pese a su tratamiento de feminización con estrógenos. De esta manera comenzó a desarrollar una musculatura y una estatura poco femeninas. Su hermano Brian dice que el único rasgo distintivo entre ambos era la larga cabellera de Brenda. Su madre, Janet Reimer, también dijo que al llegar la pubertad, Bruce o Brenda empezó a presentar tendencias suicidas. A pesar de todo esto, el Dr. Money aseguraba que no había ninguna señal que provocara a sacar conjeturas serias o que demostrasen que el tratamiento realmente estaba fallando. Con mucha frecuencia, los hermanos asistían a la consulta con John Money para que su desarrollo fuera supervisado. Según dijeron ambos hermanos tiempo después, las terapias con este Mengele de la psicología tuvo consecuencias perturbadoras y horripilantes para ambos. En su biografía, Bruce Reimer, que luego posteriormente pasó a llamarse David, narra cómo el médico les mostraba imágenes de índole sexual que eran, según el psicólogo, necesarias para reorientar su sexualidad. Uno de los episodios más horribles y estremecedores de las terapias, según lo relatado por David, sucedía cuando el Dr. Money les obligaba a despojarse de sus ropas contra la voluntad de los pequeños y obligaba a, por aquel entonces, Brenda a permanecer de rodillas mientras Brian realizaba movimientos y toques pseudo-sexuales contra el trasero de su hermana, en una escena que denominaban ensayo sexual. Brian, el hermano de Bruce, luego Brenda, finalmente llamándose David, nunca logró superar aquellos años. Las terapias con el psicólogo John Money le dejaron marcado de por vida. El médico siempre negó todas estas prácticas cuestionables. El Dr. Money se refirió al desarrollo de los Reimer, y de hecho este caso está conocido y considerado como el caso John Joanna, para mantener el anonimato de estas personas. Además, lo describía como un caso exitoso del desarrollo del género femenino, y valiéndose de este supuesto triunfo para apoyar la viabilidad del cambio de sexo y de la reconstrucción quirúrgica. Desde los 22 meses de vida y hasta sus primeros años como adolescente, David orinó a través de un orificio que los cirujanos hicieron en su abdomen. Brenda fue creciendo y su vida cada vez se deterioraba más progresivamente y a un ritmo más alarmante. Llegó un momento en que dejó de tomarse las pastillas, se negaba a tomar estrógenos, y sus intentos de suicidio se convirtieron en un serio problema. Cuando finalmente la familia despidió, por así decirlo, al Dr. Money, se alejaron completamente de él, su padre finalmente decidió contarle toda la verdad de su historia. Después de escuchar la verdad, Brenda volvió a cambiar de sexo. Se convirtió de forma oficial en un hombre nuevo, se inyectó testosterona, se realizó una mastectomía doble y dos operaciones de faloplastia. Estas operaciones fueron un completo éxito, por lo que Bruce Reimer pudo volver a tomar su identidad como hombre. Tras esto, se puso el nombre de David. Todo parecía que iba bien, incluso unos pocos años después se casó con una mujer llamada Jane Fontaine y se convirtió en el padrastro de sus tres hijos. Pero poco tiempo después su historia se hizo pública y terminó por perder su empleo y a su mujer. Fue totalmente discriminado, vapuleado y destrozado por la sociedad. La mujer, que supuestamente lo quería, lo abandonó. En su trabajo, donde supuestamente no debería de haber ningún problema y deberían de entender e incluso empatizar con David Reimer, fue despedido por ello. Toda esta situación marcaba aún más a Brian. Según los informes, tenía una profunda culpabilidad irracional que sentía por haber salido bien de la operación de circuncisión. Además de esto, por los años de frustración continua viendo el sufrimiento de su hermano. Se sentía culpable por ver cómo su hermano había estado sufriendo todas las constantes vejaciones de este psicólogo, este psicólogo de turno que encima, por desgracia, era apoyado por muchos otros psicólogos que habría que ver y determinar su calidad. Y no solo esto, sino que todo lo malo que le pasaba a David, Brian se sentía de una manera, por así decirlo, indirecta, culpable de todo. De esta manera, acabó suicidándose con una sobredosis de antidepresivos. Tras la muerte de su hermano y con todo lo acontecido, David no pudo reponerse. Tuvo una vida infeliz y miserable e incluso dicen que llegó a dejarse llevar por el mundo del alcohol y de las drogas. La mañana del 5 de mayo de 2004, David se detuvo en el estacionamiento de un supermercado y se suicidó pegándose un tiro en la cabeza con una escopeta recortada. Tenía tan solo 38 años de edad. Como sabéis, siempre, después de contar este tipo de historias, historias que me marcan, que me envían familiares o seres queridos, cuando me envían este tipo de cosas, según lo mucho que me marque la atención, suelo dar una opinión posterior a contar el relato. En este caso, creo que mi opinión está de más. ¿Por qué? Porque creo que todos los que tengáis dos dedos de frente, que todos tengáis una mínima madurez, una mínima empatía, que hayáis visto las fotos de esta persona, de este hombre, conforme avanzaba el vídeo y hayáis oído el relato, creo que todos tendremos más o menos una opinión muy parecida. Una opinión muy parecida de lo que se le ha hecho a esta persona. No estamos hablando del siglo XV, donde la gente era más ignorante. Estamos hablando de hace menos de 50 años. No hace ni siquiera 50 años de este hecho. Cuando la psicología ya estaba más o menos avanzada para aquella época. Sin lugar a dudas, esto en el año 2014 es muy difícil que pase. Pero puede seguir pasando. Puede que haya casos no iguales, pero sí parecidos, como David Reimer. Padres ignorantes, padres preocupados, padres desesperados, que creen que su hijo va a sufrir muchísimo en unas determinadas condiciones, por unas determinadas situaciones que han acontecido en sus vidas, y creen que ese tipo de salidas son menos perjudiciales. Mentir, engañar, ocultar, quitar a alguien la identidad, su derecho a elegir su condición sexual de nacimiento, y confiar en manos de un psicólogo con una moralidad bastante dudosa. Ya sabéis, chavales, si os ha gustado el vídeo, like, likeazo, comentarios, quiero vuestros comentarios, porque quiero saber si opinamos más o menos parecido o no, sobre todo porque quiero ver vuestros comentarios, y que si os ha gustado este vídeo, nos veremos muy 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 prontito en el siguiente. ¡Gracias!